Ayer hice un par de publicaciones en mis redes sociales en donde les animaba a hacerme preguntas para un especial de preguntas y respuestas. Y como supongo que se habrán dado cuenta por haber leído el título, el video donde les responderé es este. Quédense hasta el final para que descubran un montón de cosas interesantes referentes a One Piece. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Lenk9792 pregunta ¿Crees que Oda para el final de la serie decida darle un papel más importante a los mojibaras que dejó un poco de lado? Con Brock debería porque Laffy quería específicamente un músico pero no se da un papel importante cari... Bueno, primero que nada, feliz navidad para ti también, Lenk. Espero que tanto tú como todos los que estén escuchando esto la hayan pasado brutal. Ahora bien, con respecto a la utilidad de los mojibara me gustaría pensar que sí que les trabajará de cara al final de la historia. Ojo, este es un salto de fe que yo hago, porque ciertamente el futuro que tienen personajes como Brook, Chopper, Usopp o Frankie, al menos en cuanto a cómo serán trabajados, sí que se ve un tanto oscuro. ¡Oh my God! Bueno, no tanto. Pero, en fin, me gustaría que les desarrollaran más a todos dándole más participación en los arcos. Gabriel Domínguez 7858 pregunta Feliz Navidad. Mi pregunta es a qué nivel pondrías a Zoro dejando el fanatismo, ya que en mi opinión personal Zoro no entra ni a un top 10. Esta pregunta me gusta un montón porque entiendo que se pueda llegar a pensar que soy fan de Zoro, pero la verdad es que el personaje tampoco es que me vuelva loco, al menos en cuanto a lo que a mí más me interesa de la historia, que es en los desarrollos que tienen los personajes o en la influencia que tienen en su mundo. Pero bueno, yo no pondría a Zoro en un top 10 personajes más fuertes, que entiendo que a eso es a lo que te referías, pero no lo haría ni de chiste, ojo. De hecho, por cómo están las cosas con los recién inflados miembros del Gorosei y los caballeros del guionazo, ni Luffy debería estar en ese top, ya que al ser villanos a derrotar y encima hacer los finales, deberían ser como mínimo actualmente más poderosos que el trío monstruoso. Y por delante de los integrantes de este grupo también estarían gente como Shanks, Teach o Akainu, pero bueno, que ni en pedo Zoro entra actualmente en el top 10 de los más poderosos de momento. Y a mi parecer el sitio en donde debería ubicárselo en las escalas de poder es en el del primer comandante de un Yonko, puesto que viene de derrotar uno básicamente. Yo no necesito ninguna maldita ayuda, yo soy un tigre que bebo, coño. Así que déjame tranquilo con mis romos que yo bebo. Miguel Ángel 3101 dice... Feliz Navidad, Napo. Feliz Navidad para ti también, Miguel Ángel. Te mando a ti y a todos un fuerte abrazo, papá. Aprovecho para deseársela a todos los que lo mencionaron también en los comentarios que vienen de aquí en adelante. También para... Oye, no repetir eso cada dos por tres. Imagínense que digo Feliz Navidad cada minuto. Sería como curioso que cada X cantidad de segundos escuchen Feliz Navidad, ¿no? Porque escuchar Feliz Navidad cada cierto tiempo igual termina siendo un poco... En fin, creo que ya entendieron. Un beso para todos que se lo merecen, bellos. Monkey D. Luffy Gear 4 720 pregunta... Si alguien mata a un usuario de Fruta del Diablo y este la tenía despertada, entonces el próximo usuario podría usar la despertada, debido a que el anterior la tenía despertada, o tendría que volver a despertarla. Esto se explica perfectamente con la Fruta de Luffy, la cual en su momento le pertenecía a Nika, supongo, y que por ende estaría despierta. Pero este personaje eventualmente murió, y a día de hoy la tiene el prota, que no la tuvo despierta por default, sino que tuvieron que ocurrir cosas para que llegara a despertarla. Por lo que con esto creo yo que se demuestra que cada usuario debería despertar su Akuma no Mi por sí mismo, y que ese estado no se hereda para el último consumidor. Despierta. Eduardo Enrique Bermúdez Mont pregunta... ¿Crees que Uta podría llegar a ser canon dentro de la obra en un futuro? O sea que vuelva a aparecer en el manga o que la mencionan como hicieron con Siki. Bueno, primero que nada hay que aclarar que Uta sí que es canon dentro de la historia. Lo que lo demuestra es este pequeño panel en donde Shanks rememora a todos los personajes de esa generación que él quería proteger antes de papearse a Grimble. Bien, ahora lo de que vuelva a aparecer en el manga lo dudo, ya que sería introducir dentro de la trama un personaje que actualmente ni pincha ni corta, por lo que lo dudo. A menos que en el final nos digan que Luffy se quedó con ella luego de reencontrarse tras varios años, lo cual veo probable. Aprovecho también para saludar a Seibi, que es un compa turbo fan de Uta. Espero que no me fune por decir que la cantante de nombre que rima con fruta es irrelevante actualmente. Uta, qué ofertón. Rin Itoshi MB4LB pregunta ¿Qué opinas de que Vegapunk debería morir o continuar con vida? ¿Y cómo piensas que podrían hacer para derrotar a Saturn? Me gusta la idea de que el viejo pendejo acabe estirando la pata, porque eso le daría mucha más importancia en la historia al único personaje que me gustó introducido en Egghead, que es Lilith, la cual pasaría a ser su heredera si el caso se diera. Y con respecto a lo de Saturn, me gustaría pensar que Kuma se sacrificará para permitir que los Mugiwara escapen, ya saben, haciendo cap boom con lo del sistema de autodestrucción que se menciona en el último cap. Ahora, eso me daría risa, porque para un momento que uno de los viejos se digna a hacer algo, terminaría fracasando, lo que les dejaría siendo igual de deficientes como conjunto en lugar de mejorarlos. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Nelson 206 pregunta ¿Qué otro manga o anime miras aparte de One Piece? Pues fíjate que ahorita me estoy leyendo un manga que se llama The Climber, y está brutal, trata de cómo alguien lidia con la soledad escalando montañas, pero sin duda alguna le recomendaría a todos leerse el manga o verse el anime de Vinland Saga, ya que es mi obra favorita. Es una historia de redención y de vikingos. The D746 pregunta ¿Una pregunta algo diferente que Pokémon crees que tendría cada Mugi y algún otro personaje importante? Como se nota que me conoces desde hace tiempo, ya que sabes que amo Pokémon. Mira, hace un montón de tiempo estuve ayudando un pelo a mi amigo Snakeman cuando hizo un video referente a este tema, y estuve bastante de acuerdo con lo que él eligió. Les recomiendo que le echen un ojo a ese video que le quedó brutal. Ahora, lo que sí que no le perdono es el no haberle puesto a mi namisita bebé a Raikou, que literalmente es un gato súper desarrollado que lanza rayos. Pero bueno, un saludo a Smeiman también. ¿Sabías que en términos de reproducción de Pokémon humanos masculinos y femeninos, me apurían a ser Pokémon más compatible para humanos? Dani Joel Jiménez9887 pregunta ¿Cuál fruta del diablo le vendría bien a los sombreros de paja que no tienen fruta y por qué? Mira, mi problema actualmente con esto es que siento que Oda nos vendió que era súper difícil llegar a aprender a usarlas en un principio. No sé si se acuerdan, pero en el arco de 3D2Y, Luffy tuvo que pasar años entrenando sus movimientos para poder usarlos en las peleas, por lo que yo no sería tan fan de que los moogies obtuvieran una fruta a estas alturas. Ahora, lo que sí creo que necesitan urgentemente es aprender a usar el haki, eso sí. Lo cual, si te pones a pensar, es mucho más accesible que, no sé, que Nami obtenga la gorogoro de Enel. Por decir alguna fruta, claro. Por cierto, ¿qué gods son los fanarts de Nami con la gorogoro? ¡Excitante! Mi querida, bienvenida amor, la pregunta. ¿Crees que Venga Punk le haya instalado el cerebro back a Pakuma, a escondidas de Saturnino? Es una probabilidad, aunque no me gustaría que pudiera ser el Kuma de antes. No sé si se me entienda, o sea, creo que Kuma ya debería estar muerto. Pero creo que también es bueno que le hayan dejado algún pequeño atisbo de lo que él fue en vida dentro de su cuerpo, ya que eso es lo que daría pie a que exista un hilo conductor con la teoría que mencioné hace rato. Ya saben, la de Kuma mandándose un pedrazo. ¡Exupiraz! ¡Edi 953 pregunta! ¿Cuál es tu top personajes favoritos de A? Como ya lo habrán notado, la primera indiscutiblemente es Nami Deidad. Adoro su trasfondo, su forma de ser y lo que aporta en la tripulación. Luego estaría Sanji, que es el personaje con el que más veces he llorado viendo One Piece, tanto en su despedida con Seth como en Whole Cake. Y luego estaría Momonosuke, que es el personaje que más desarrollo tiene en One Piece, y por ende, el que se ganó todo mi corazón. Aparte, tiene mérito que no le hayan destruido completamente tras el final de Wano. Y de hecho, esto último responde perfectamente a la pregunta que dejó Eduard Ernesto. Joder, esto sí es cine. Radar Dragón, República Dominicana pregunta... La verdad es que mi pana, el que le fascina el pollo frito, sí que es bastante god. Me parece una persona sumamente agradable, y con la que me he reído un montón. Por otro lado, me alegra mucho que cada vez hayan más dominicanos viéndome, ya que tienen un humor bastante parecido al que tenemos la gente de Venezuela. Y con respecto a lo que me motivó a ver One Piece, pues bueno, resulta que en su momento lo intenté ver y lo dropeé en Little Garden. De eso hacen fácil como unos ocho años. Pero hace más de tres años decidí darle otra oportunidad, porque ya desde ese tiempo me habían parecido god los arcos de Arlong Park y el Baratí. Y mírenme, aquí estoy haciendo contenido de esa vaina luego de haberme puesto al día con el manga. Así que podría decirse que me motivaron esos arcos god del East Blue, para que después no digan que el East Blue es ZZZ. Tosa bonita. Tosa bien hecha. ¡Cosa hermosa! MegasableLine9664 pregunta. Si tuvieras que hacer un canal secundario, ¿de qué temática sería? Bueno, si me hiciera un canal secundario seguramente sería para hablar de temas varios, como el de los juegos que me gustan, o también cosas de las otras series, películas, animes y mangas que me apasionan. Vamos, sería como salir un poco del nicho de One Piece, lo cual estaría god, porque así podría motivar a más gente a ver One Piece desde afuera. Gracias, me gusta el dinero. Gabriel dice en Taiko, que de hecho es uno de los patrocinadores más grandes de este canal, debido a que el otro día regaló a un montón de miembros, que por cierto, para el que quiera apoyarme de forma económica, también les recuerdo que pueden donarme a través de los directos que hago todos los viernes y domingos, o también haciéndose miembro del canal. Pero bueno, mi pana Gabo hizo un par de preguntas y ya se las voy a responder. ¿Luffy de Wano sin el despertar de su fruta y de Kupokao contra Broly Super Saiyajin de Dragon Ball Z quien gana? Oye, pues debido a que las escalas de poder de Dragon Ball son un tema de clase aparte, yo sí creo que aquí el Broly se los papearía a los dos. Más que nada porque lo que recuerdo de Dragon Ball es que Broly era satánicamente poderoso. Pues dudo mucho que se papeen a Kobe, ya que este representa el futuro de la marina por el que se sacrificó Garp, por lo que si le dieran mortadela sería como romper esa voluntad heredada del abuelo de Luffy. Ahora, Fujitora es otro tema, porque este es el estereotipo del personaje con una moral intachable que acaba siendo papeado debido a ello, ya sea porque se utiliza esta situación para enaltecer la figura de un villano poderoso, o también porque se usa para que luego alguien más se vengue. Pablísimo735 pregunta ¿Qué pasaría si Zuneza se tropezara? ¿Todo Zou se iría a la mierda o volvería a ponerse en pie? Probablemente, aunque creo que Zunisha es tan alta que luego de tropezarse si no se cae del todo, Zou no llegaría a sumergirse bajo el agua. Ahora, si querías ver a Zou en la mierda no te preocupes, que basta solo con ver un par de capítulos de Carrot de Gobernante, ya que seguramente esa loca no sepa absolutamente nada de lo que está haciendo, y por lo mismo me imagino que Zou, al ser comandado por ella, pues estaría todo quemado, todo destruido, ya saben, una locura. NorbertoDíaz2884 pregunta ¿Por qué Kuma habrá ido a Mariejois para volver a ser esclavo, para atacar a la gente de ahí, u otra razón? Yo creo que más que ir a Mariejois, este quería cruzar la red line para irse al nuevo mundo. Esta es una teoría que en su momento mucha gente hizo, y que debido a cómo se están desarrollando las cosas, es muy probable que simplemente escalara la red line para poder atravesarla y dirigirse hacia Egghead. BrandonBerrios9014 pregunta De momento creo que hay como 14 o algo así, pero pueden ir apareciendo más. Como la lista es un poco larga, les dejaré el link del artículo en donde las recopilan todas en la descripción, o quizás en un comentario fijado. Ahora, con el tema de las razas descendientes de otras, yo creo que sí, porque si no me equivoco, los Bukanir tienen sangre de gigantes en sus venas, y de la misma forma también había un medio Gyojin medio gigante en la tripulación de Foxy. Si a mí me da la perrihueputa, ahora me quedo aquí. SandyNick0626 pregunta Señor Napo, pregunta un poco polémica, para usted cuál cipeo es peor barra diagonal sin fundamento, Lafi por Boa o Sanji por Nami, tomando en cuenta lo visto en el manga y también lo dicho por Oda. Pues fíjate que yo veo peor el Sanji por Nami, ya que Oda ha sido bien claro, por mucho que lo nieguen los Fuyoshis locos, con lo de que no habrá romances dentro del Sanji, y como Sanji y Nami sí están ahí y Boa no, por mucho que me duela admitirlo, porque no me gusta Boa como pareja de nadie, ya que creo que esa mujer debería estar en la cárcel, pero por mucho que piense de esa manera, creo que es mucho más probable su ship con Luffy en este caso. Eres mi bebé, mi monito conde. David Márquez Robles DP pregunta Porque las frutas del diablo dan poderes de dioses, encima Vegapunk confirmó que las frutas son los deseos humanos, ¿todo eso tendrá algo que ver con la Biblia de Kuma? Probablemente en la Biblia de Kuma se explique a través de metáforas el origen de las Akuma no Mi, ya sabes, así como lo de que en la Biblia real se explica el inicio de la humanidad a través de Adán y Eva, que no son más que una representación de un grupo de hombres y mujeres, o al menos así me lo explicaron a mí en el Catecismo. Y si tomamos como base la hipótesis de Vegapunk, que no hay que confundirlo con una revelación como tal, porque una teoría no es una revelación por mucho que esta se dé dentro de la historia, yo creo que al origen de todo al final acabará siendo sumamente fantasioso, algo así como lo que ocurrió con el 100 pies de Shingeki no Kyojin. Ojalá tragarme mis palabras, pero sí creo que sería algo así medio random. Lo que esto ya es demasiado... Alejandro Cabrera 23 9 pregunta ¿Qué fruta crees que tendría Imu? La verdad espero que Oda me sorprenda con esto, ya que la poca fe que le tengo al gobierno mundial se debe a las múltiples referencias que podrían haber en Mary Joyce a las distintas culturas del mundo real, y ojalá la fruta de Imu sea una de ellas, por lo que antes de emufarla, como dirían mis amigos los argentinos, prefiero no hacerme ninguna expectativa de algo específico. Aparte, no soy nada bueno teorizando cosas, me gusta más analizar lo que ya está escrito, pero bueno, por decir alguna, la fruta del guión. Que el otro día vi un video de un sinvergüenza que teorizaba que tenía la fruta del poder de escribir la historia como quisiera. Sin duda alguna, ese sería el guionazo más grande que habría visto hasta ahora, literalmente. Eres mala persona. Y bueno gente, hasta aquí llegan las preguntas que recopilé. La verdad es que tenía un poquito de miedo a hacer esta sección, porque pensaba que no me pescarían mucho, pero estoy gratamente sorprendido y contento por su participación. Espero pronto poder volver a hacer otro video de estos, y que también ustedes hayan disfrutado viendo este. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos, en el siguiente video.